Pues vamos a hacer un pequeño vídeo aquí al lado de estas frutillas que según Kiko solamente las pueden comer los mirlos los demás pájaros o seres vivientes o se indigestan o se mueren directamente pero el mirlo la come, según él, yo me fío de sus cosas como no soy un mirlo no pienso probarlas Podrías probarlo, a ver los aspavientos que hace nunca he visto Y los movimientos de esfínter Bueno, esa es la carretera hacia Gap, pero primero llegamos a Luc Andiwa Que es nuestro objetivo de hoy Y ahí a la izquierda pues se ven las montañas nevadas O sea que aunque no hace mucho frío aún así hemos salido con todo el equipo puesto Decía que iba a empezar a llover pronto Por la cosa del tiempo Y yo no sé por qué, pero voy un poco descontentado ¿Por qué podrá ser? Bien, pues bueno, tampoco Ah, ahora lo entiendo Cansado, sí Es que llevo tu bastón Llevas dos bastones ahí Y bueno Y hoy pues a mí me ha salido una pequeña pupita Aquí en el labio Como se ve Que son fiebres y ayer por eso tal vez me encontraba tan cansado Bueno Ya pasa del minuto este vídeo A seguir bien bueno Y voy a cerrar Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis